Sí, yo soy el socio gerente de San Carlos de Envases, que estamos alquilando la cartonería, la parte de la cartonería. Y la verdad, como vos dijiste, una desgracia con suerte. Una desgracia con suerte porque no pasó a mayores. Y sí, reconozco el nacional de los bomberos porque fue impresionante, un despliegue espectacular, súper agresivo. Pararon el fuego que venía del este y podía entrar a la zona de fabricación y ahí sí hubiese sido un desastre total. Gracias a Dios, ningún problema con la gente que estaba trabajando, no le pasó nada a nadie. Y bueno, los daños son materiales, en parte. Gracias a Dios, como dije, gracias al nacional de los bomberos, sinceramente impresionante, yo estuve horas ahí viéndolo trabajar. Pudieron parar el fuego contra lo que es la fabricación. Parte de fabricación. Esos eran secaderos porque el cartón sale con 6 kilos y termina con 2 kilos y esos 4 kilos y medio de agua se evaporan colgándolos en los secaderos, con viento, no hay otra forma. Viento, sol, lo que sea, ¿no? Sí, agradecerle principalmente a los bomberos. Quiero también agradecerle al intendente acá de San Carlos Centro, envió los tanques regadores a abastecer el pilotón para que puedan trabajar bien los bomberos. La comuna de San Carlos Sur envió un cisterna que también abastecía a los bomberos que estaban en la otra esquina que atacaban de dos lados el fuego. Fue espectacular, sinceramente espectacular. También agradecer que enviaron una pala mecánica para dar una mano y a Transporte Hitcher que, bueno, sacaban con el Zampi ahí entre la humareda y todo, sacaban las estivas de papel, de cartón prensado que ya estaban para la venta, las sacaban afuera para que, y terminándolas a pagar mejor. Yo, sinceramente, agradecerle a todos porque fue algo grandioso lo que han hecho. Los vecinos también, porque los vecinos traían botellas de hielos y de agua porque el calor que hacía era impresionante y encima los bomberos con el traje la sofrían mucho. Bueno, los vecinos también con esa botella de agua fría. Sí, sí, lo he visto, lo agradezco también. Sinceramente traían hielos, traían agua, traían... Sí, inclusive banana, alfajores, turrones. Sí, la verdad que colaboraron también, sí. Raúl, hablando y charlando un poquito con algunos de los empleados, también con tu socio, remarcaba que si esto pasaba mayor y agarraba del POM, después era imposible de volver a empezar desde cero porque dentro hay máquinas, bueno, todas las herramientas se utilizan para la fabricación. Sí, es lo que te decía al principio, que gracias a la llamada de los bomberos no se introdujo dentro de la fábrica porque hubiese sido un desastre total arrancarte cero de cero. Hoy tenemos que arrancar de menos 30, suponete. Bueno, es materia prima, es mano de obra, es lube. No es otra cosa. Bueno, algún hierro torcido, cambiar chapa, pero no es lo mismo que si hubiese entrado. Si hubiese entrado, sí, hubiese sido un desastre total. Pero bueno, son desgracias con suerte. Raúl, y también vamos a informar de las malas intenciones que se ven, ¿no? Porque también se quisieron sustraer una garrafa en el momento de que se estaba los bomberos, la gente que ayudaba, pero también quisieron sustraer una garrafa. Sí, es increíble dentro de la desgracia que haya gente que quiera aprovechar para robar. Uno de los empleados saca la garrafa afuera, que la utilizaban para tomar mate, en un calentador, ahí dentro de la fábrica, y la saca porque estaba caliente. Al rato desaparece la garrafa, resulta que ya la habían tirado del otro lado a través de una media sombra para ir a robársela. Bueno, pero son cosas que pasan. Está en todos lados, pero lamentable que dentro de la desgracia haya malintenciones, ¿no? Sí, sí, Raúl. Bueno, hoy ya un día más tranquilo, me imagino ayer, ¿no? Porque vos estabas en Santa Fe. ¿Y te avisan? No, yo justo había viajado que me iba, con mi hijo, me iba a ver una casa allá cerca de la costa y cuando estaba llegando la ruta 11, pegué la vuelta. Volví a 130, 140. Cuando llegué, ya estaban los bomberos, ya estaban trabajando. Y, no, hoy viajé a Santa Fe por el tema de cosas de electricidad, unas herramientas que nos van a hacer falta para, o llaves, esas cosas que acá no hay, para cambiar parte de la instalación eléctrica adentro, que el calor de afuera causó, pero es muy poco, nada, prácticamente nada. ¿Están trabajando? Sí, está todo el personal, limpiando los corredores, donde se quemó todo, haciendo limpieza, amontonando para hacer en un solo lugar, a ver después cómo se lleva al basurá, o cómo hacemos, y se está trabajando, sí, yo calculo que el lunes, el lunes, no te digo a pleno, pero se va a empezar el tema de fabricación. Gracias. 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 Gracias.